Mi Amor Y se siente en lo oscuro porque tú eres la luz Eres tú la neurona que ocupa el pensamiento Que roba las caricias que salen del corazón Sueño del sentimiento y de aquellos momentos En que sentido frío tú me has dado tu calor Mi Amor es tan infinito y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento que viaja tan lejos Cuando no estás tú Mi Amor es tan infinito y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento que viaja tan lejos Cuando no estás tú Cuando no estás tú Cuando no estás tú Eres tú la neurona que ocupa el pensamiento Que roba las caricias que salen del corazón Sueña de sentimientos y de aquellos momentos En que sentido frío tú me has dado tu calor Mi Amor es tan infinito y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento que viaja tan lejos Cuando no estás tú Mi Amor es tan infinito y vuela como el viento Mi Amor es tan infinito y vuela como el viento Eres dueña del pensamiento que viaja tan lejos Cuando no estás tú Cuando no estás tú Vuela como el viento Vuela, vuela como el viento Cuando escuches mi corazón Vuela como el viento Corazón Amanecer a tu lado es como una bendición Vuela como el viento Corazón No puedo vivir sin ti Porque tú eres mi razón Vuela como el viento Corazón Amor, amor, amor Mi Amor es como un río Que se llena de brío Que rápido enfurece Cuando le faltas tú Que no aguanta un segundo De tu tiempo tardío Que se sienta en los culos Porque tú eres la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, eh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.